Seguimos con el noticioso y llegó la hora de los cibernáuticos con la popular Rulito, hueveando con la Rulito. Vamos Rulito. Izquierda, 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 cambio de pie, izquierda, 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 bestia, atención, descanso, media vuelta derecha, ¡Dich! Bestia, ¿qué estás haciendo? Media vuelta nomás, pues. Estamos en fiestas patrias, un poquito más de respeto. Conmemoramos hoy la independencia de nuestro Perú. Recordamos héroes como Miguel Grau, que se tiró del morro de Arica, don José de San Martín, que juntó perro, pericote y gato, y Alfonso Garte, que nadó todo el mar de chorrillos, todo por nuestra independencia. ¡Basta, bestia! ¡No, no seas bestia! ¡Ah, atención! ¡Sue escarapela, soldado! ¡Ah, ahí está, escarapela! ¡Bestia! ¡Está en el pecho! ¡Ah, está en el pecho! ¡Sue el pelo en el pecho, no te olvides! ¡Está en la carne! ¡Bestia! ¡Felices fiestas patrias! ¡De todas maneras! ¡Vamos a leer los correos electrónicos! ¡Aren! ¡Sigan escribiendonos a www.globaltv.pe! ¡Aren! ¡Aren los correos! ¡Vamos! ¡Marcha! 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 ¡No los mates, porque este es peruano! ¡Vestia, ya! ¡Marchando! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda! ¡Caramba! ¡No, no me confundas! ¡Bien! Además, yo soy de derecha, no soy de izquierda. ¡Vamos! ¡Mira, si tú lo haces mal, te pasa el patrullero! ¡Ya! ¡Bien! ¡Vamos a ver quién! ¡El primer correo! ¿Cuál es el primer huevón? ¡P! ¡Qué cosa! ¡Huevo nauta! ¡Huevo nauta! ¡Huevo nauta! ¡Que nos escriben! ¡Cuidado, bestia! ¡Te baño! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Lego! ¡Hay que ver el menú! ¡Vamos a ver el menú! ¡Ay, sí, qué rico! Yo quiero mi... de postre quiero leche condensada. ¡Aaah! ¡P! ¡Es que el menú tiene postre! ¡Tiene entrada! ¡Plato de fondo y postre! ¡No! ¡El menú acá! ¡La computadora! ¡Qué imbécil! ¡Qué estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Qué tarúpida! ¡Vamos con el primero! ¡Claaaaaaah! ¿Ya? ¡Ya! ¡Muy bien, bestia! ¡A ver! ¡No! ¡Me han contado que tú le has enseñado computación a Vanesita! ¡Ah, sí! ¡Es una tromé! ¡Vamos! ¡Es mi alumna! ¡No! ¡No se escribe Jan! ¡Jan! ¡El hijo de Guillermo! ¡No! 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 ¡Jan! ¡Jan Franco! ¿Qué llamo? ¡No! ¡No! ¡Este es otro vago! ¡Pete! ¡Ya! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Los saludos desde Piura! ¡Ay! ¡Dese Piura! ¡Bravo! ¡Adoro Piura! ¡En esa sierra peruana está Piura! ¡No! ¡De la Pachamanca! ¡No! ¡El norte! ¡El norte! ¡La playa! ¡Piura! ¡En Tacna! ¡No! ¡El Poto! ¡El Poto! ¡De Chicha! ¡Deste! ¡No me confundas! ¡Por favor! ¡Estamos en fiestas patrias! ¡Continúan! ¡Los saludos! ¡Siempre veo el programa! ¡Es un humor diferente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así es! ¡Patrullero! ¡A los demás programas! ¡Saludos para el tío Rosini! ¡A Arnaz! ¡A Giovannita! ¡Y a Careperro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Pues tiene cara de perro! ¡Qué íbamos a hacer! ¡Bueno! ¡Está de lo cierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo será de feo Mujica que cuando nació lo pusieron en una incubadora con lunas polarizadas? ¡Aaah! ¡Apúrate! ¡Ya! 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 ¡Vamos con el siguiente! ¡El siguiente correo! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ya! ¡No! ¡Nos escribe Jesús Chepe Fernández! ¡Jesús Chepe! ¡Sí! ¡Besote! ¡Sin duda! ¡El mejor programa televisivo de Perú! ¡Gracias! ¡Amigos noticiosos! ¡Por hacernos reír to-to-to-ches! ¡Toda la noche! ¡Ya! ¡Gracias amigos! ¡Y desde... ¡No escribe de Ferreñafe! ¡Y desde Lambayeque! ¡Ferreñafe! ¡Ferreñafe! ¡Ferreñafe, ustedes preciosos! ¡Gracias por inscribirnos! ¡Y Lambayeque, Dios mío! ¡Con ese Machu Picchu magistral! ¡El rojo torrelleno! ¡Puede volver a Lambayeque! ¡Ya! ¡Sí! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Oye bestia! ¡Por favor! ¡Lambayeque al norte! ¡Al norte! ¡Al norte! ¡Ay Dios mío! ¿Ya? ¿Otro muy correo ya no? ¡Va abajo del último! ¡Me va a reventar el hígado! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No se escribe! ¡Ponte derecho! ¡No! ¡No se escribe! ¡Cánserbero! ¡Bestia loca! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién? ¡Ya! ¡No respeto! Si no te mando a mi perro ¿no? ¡Fuera! ¿Quién? ¿Quién nos escribe? ¡Nos escribe Cánserbero! Así es. ¡Cánserbero! Signo de cáncer debe de ser ¿no? ¡No! ¡No sea bestia! ¡Cánserbero! ¡Suena a una cerveza! ¡No! ¡Dí Cánserbero! ¡Apúrate! ¡Que ya tenemos casas cortadas! ¡Estamos en fiestas patria! ¡Se duerme patria! ¡Apúrate! Ustedes cuatro, los, los... Ustedes cuatro, malobulleros del fondo. Espero que lean esto. Envejando coloritos. ¡A ustedes chicos les hablan! Así es. El saludo para el papá de Chewbacca. ¿Ah? ¡Ya! ¿Qué más quieren que te están saludando? Bueno, bueno. Todavía caramba. Espero que puedan pasar el video de los caníbales de Senegal versus Perú. ¡Ay! ¡Ese partido de la Copa América estuvo a... ¡Tagual! ¡Ese partido de la Copa América! ¡Del Mundial Femenino! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Bueno, preséntalo tú entonces. Vamos a ver este video de la selección peruana con los negros de Senegal. ¡Qué rico negros! ¡Chacherita! ¡Ya está todo listo para el partido entre Perú y el equipo de Senegal! ¡Comienza la carnicería! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Tosco! ¡Que tú no es hombre! ¡Qué cosa si soy bien hombre! ¿Qué te has querido dinero? ¡Qué cojo! ¡No te vengas conmigo que te doy un beso! ¡Besame! ¡Ataque Perú, señores! ¡Dónde está el centro! ¡Cabezazo! ¡Casi, casi! ¡Sambrano que no puede conectar bien, continúa el partido! ¡Vuelve Perú al ataque en el área! ¡El arquero punta quinta que salva! ¡Y la pelota se va afuera! ¡Ahí está la repetición! ¡Una reacción feliz del portero! ¡Ahí está el partido! ¡Uy! ¡Otra vez lo bajaron! ¡Otra vez lo bajaron! ¡Otra vez lo bajaron! ¡Otra vez lo bajaron! ¡Cóbrame! 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 ¡Soy imbécil! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo te mongo! ¡Yo te mongo! ¡No me va a ganar! ¡Ya tranquilos! ¡Uy! ¡Qué se han creído! ¡Esas morcillas! ¡Uy! ¡Están que revientan los muchachos! ¡Están ganando los negros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahí está el campeón Paolo Guerrero! ¡Ahí está el portero! ¡Sigue atacando Perú! ¡Ahí está! ¡Voy con que para! ¡La toma Paolo! ¡Paolo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peroero! ¡Gol! ¡Dios lo hice! ¡Ahí veo la repetición! ¡Gran remate de Paolo! ¡Ja, ja! ¡Un beso pa' ti! ¡Besos! ¡Ahí sigue el partido! ¡Oh! ¡Un momentito! ¡No más! ¡Chupa, chupa! ¡Roja para el negro! ¡Se va! ¡Juntos, sí! ¡Un partido duro! ¡Parece que los negros vienen de renovación! ¡Parece que marcarían los tríos para que nos maten! ¡Ahora cómo voy a bailar en el tumbado! ¡Chabala, que sí este! ¿Qué opina de ese equipo que vino a golpear? ¡Vino a chancarlos! Bueno, sí, estos negros parece que son cachacanistas, boxeadores, que ese, karatekas, pero no futbolistas, hombre, joder. ¡Han venido a patear! Bueno, creo que falté yo en el equipo porque cuando yo juego, el Perú juega bonito, porque yo soy bonito, soy Pepa. Y esos negros no solo son malos, sino que no tienen todas sus vacunas. ¡Ya! ¡Ahora soy el monstruo, aprenden un minuto! ¡Qué mal que se portaron estos negros senegales! ¡Así no se juega! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡No, perdón! ¡Lo voy a echar o fría! ¡Perdón, disculpa, disculpa! ¡Te estás juntando mucho con Rolando! ¡Escúchame, bestia! ¿En qué parte de América del Sur queda Senegal? ¡No sé! ¡Aaah! ¡Qué bestia! ¿Por qué? Senegal es en el África. Bueno, del África, de todas partes del mundo, sigamos escribiendo a www.lobaltv.pe Y quiero mandarles a todos un fuerte abrazo. ¡Felices fiestas patrias! Cuidado con el arbolito, ¿ah? Cuidado con el arbolito. Hay que saber enchufarlo. ¡Vamos, para todo el chocolate! De el arbolito te vamos a colgar a ti, bestia. ¡Vámonos marchando! ¡Atención! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡Marcha bonito, bestia! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Izquierda! ¡Descanso! Bien. Hemos recibido infinidad de mensajes en nuestro correo electrónico. Más o menos como 1.800 mensajes de todas partes del mundo, en la cual nos felicitan, pues, por el programa que todos los días deleitan a ustedes.